¡Hola, buenas a todos amigos! Tres Plagas y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Atlas Y vamos a continuar El otro día llegamos al desierto con Kid Y hoy tenemos que encontrar las dos plumas Para que la tribu nos entregan a los taulós Así que ahora dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí seguimos donde lo dejamos En la cueva esta Y vamos a seguir inspeccionando Porque tiramos con un montón de zonas y cosas Por ver y no quería el otro día ir muy muy rápido Así que vamos a seguir mirando todo Tenemos puerta grande aquí arriba ¡Oh, ven Rubito! ¡Guau, vaya vistas, eh! Es impresionante con esas estatuas Dejojo el lujer de imponentes Casi hacen que se te corte la respiración ¡Ja, ja! Lo que me escama es esas cosas de ahí ¿El qué? Estos postres tienen marcas de rellazos Creo que en ellos se deben posar los Pokémon ¿Crees que es como si fuesen tronos o algo así? Hay seis como las seis familias de Pokémon Que he visto mientras cruzaba las cuevas Un Cefán Un Fezán Nocturl, Braviary, Shatuferro y Staraptor Y las plumas que hay por los suelos Parecen indicar eso mismo Tengo una ligera sensación De que vamos a tener que traer aquí A esos Pokémon para obtener su bendición Esa cara tuya Me dice que estás preparado Pues vamos a ello, Rubito No perdamos más el tiempo Vale que traes seis Pokémones Pero ¿Cómo? ¿De qué manera? No entiendo Hay que encontrarlos por la cueva Porque hay que capturarlos No imagino Aquí como nidos Y otros Vale, si hay Pokémon Se iba a decir Si hay Pokémon tipo Volador Vamos con Chinchou Que tiene el rayo este Chinchou está siguiendo un rastro No sabe lo que es Pero no está lejos Algo muy cerca de Chinchou Nota un olor intenso ¿Pero por qué Chinchou? ¿Qué tiene Chinchou? Tiene mandíbula fuerte Con lo cual ¿Pero qué tengo? No entiendo No entiendo No entiendo Lo de Chinchou Ha visto algo cerca Tal No sé Yo estoy en otro rato A la A Y no veo nada Vale La cuestión es Estituto de Entramite Karma Vale Sabía yo que Mierda Me he despertado tarde Vale Hot Hot Pero la cosa es ¿Tengo que capturarlos O tengo que hacer algo? Vale Aquí está Venga Noctul Acompáñame hasta la cima No le va a pasar nada A tus huevos Parece que no quiere ni moverse ¿Por qué no vas tú a buscar Otro Pokémon? ¿Por qué momento Yo intento convencer a Noctul? Pero antes dame esto Pluma intelecto Chinchou Ha encontrado un rastro Pero es muy débil Vale Pero no entiendo Lo del rastro Debe estar muy lejos Pero no entiendo No sé Qué puede ser Vale Otro objeto Pluma impetu Esto me lleva al principio Hay como un montón de De nidos Pero claro No puedo acceder A esos pájaros ¿Por qué me estás contando? No entiendo Lo de los Huevos Suerte Vale Interesante No entiendo Qué puede ser Lo de los rastros Ya digo Quiero Ruflet Vamos a capturarlo Por lo que sea Porque tiene pinta De ser lucha Y tal Y movidas Es un Pokémon Extraño La otra garra Metano Lo mata Y vamos a capturarlo Por tenerlo Y ya vemos Si es Rargenal Rareto O no Creo que sí Volador lucha Desafiré indiscriminadamente A rivales poderosos Librar Numerosos batallas Lo hace fuerte Vale No queremos Moti No queremos Enadirlo Tenemos ahí Un nuevo Pokémon Vale Dicho esto Unfezán Este unfezán Se muestra desafiante Casi como si estuviera Retándome con la pirata Y Premia Si es aquí Estás tú también Rubito Es que he visto Satu y un Cezán Desde abajo Llevo un rato Dando vueltas Viendo por donde podía subir Venga va Yo voy contra el Satu Que me está mirando Con ganas de juerga Verdad que sí Amiguito Emplumado Emplumado Vale Y tenemos pelea Contra el pájaro Me va a reventar Voy a sacar a este Perfecto Lo quemamos Falla ataque rápido Calcinación Perfecto Lo justito Y otro sube Venga vamos Tengo los dos Perfecto Parece que estos dos Se han ido hacia la cima Ya quedan menos Vamos Vale Imagino que sean los de la derecha Que se acabe un objeto Y no 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 Tendrá que haber Aquí Mierda Mierda No debería irme Sin haber terminado La prueba La he liado parda Que sí Voy a curar Me estoy levantando A las 12 de la mañana Todos los días Voy a decir el de la prueba Que he tardado 3 días En hacerla Por haberme dormido Hasta las 12 Cada vez Ahí está ese Pero me parece Que hay una zona Hey Respiro No había quedado yo En SMT Bien saltar por ahí Por respiro Está bastante bien Y por cierto El otro día Pillamos Golpe aéreo Que es Very useful Quitamos ataque a la Que no falla Y al Drillburt le puedo dar Ataque al Golpe aéreo Ah, está muy bien lo que tiene Para meter tumbas rocas Está muy bien Y ya está Abre caminos Aprende un montón de cosas Respiro que imagino Que Piyoto puede Quitamos tornado Vale Y Piyoto está bien Ahora mismo Bastante interesante A ver si encontramos El resto de De tal El resto de nidos Y podemos terminar la prueba Para enfrentarnos al gimnasio Que puede que lo hagamos hoy Si da tiempo a todo Puede que hagamos hoy Vale Aquí arriba ¿Dónde estaba esto? Pues imagino Que habrá que encontrar Por aquí Vale, está Parece que Piyoto está aquí Pero se está abriendo Uno de sus huevos ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? O sea, mejor llevar Este Starly A su verdadero nido Como habrá acabado aquí Mezclado con Piyoto Mejor no me vuelvo a acercar Al nido Hasta que se calme Piyoto Y casi no deus Starly Tengo la cabeza ¿Por aquí? Imagino que será por aquí ¿No? Chincho Otro objetivo Otra pluma guante Por aquí nada Por aquí nada Y aquí estará ¿Qué haces? ¡Está robando huevos! Este Braviary Parece muy triste Después de que Según Sol Robase su huevo Debería ver si lo encuentro Vale, pues tenemos que encontrar El huevo de De Braviary Que ya he visto Que es hiper mega regional He de encontrar Vale Y tengo que encontrar Otro nido Ahí no me puedo acercar aún Vale Así que estás aquí Maldito ladrón Dame los huevos Sin resistirte No tendrás problema ¿Cómo que también ha robado Un huevo de Braviary? Por eso tenía dos Y más que hablar entonces Cuando tiramos juntos Pues parece muy fuerte Vale El Gunsos Roba huevos Macactus Que guapo Muy comordisco Ese siniestro Esto poco Tiene pinta de ser Normal Algo Onda vacío Hace venganza Y al principio Con un palmeo Lo reventamos Está Macactus Como sea fuego Tal Que está guapo Chinchou Desahogo Ataca rival Empresa de la rabia Si suave Sufrir una reducción Característica No sé qué 75 A ver Tengo la mandíbula fuerte Me quedo con mordisco Infortuno Gasly A ver Fuego Falto más Infortuno Hace pupa No evoluciona Si perfecto El Gunsos ha aburrido Nosotros tenemos los huevos Y seguro que ahora En cuanto se los devolvamos Nocturl y Braviary Volarán hasta la cima Voy a volver el huevo Nocturl Mientras tú vuelves con Braviary Nos vemos Pues me hace falta Me hace falta otro nido Me hace falta el nido Del bicho que tengo en la cabeza Creo que con mi hielo Va a hacer más daño Que chispa Que sí Por el debajo de la mandíbula fuerte Tiro vital Ataca al último Pero no falla Prefiero palmeo No me gustan esos ataques Vale, aquí hemos estado Ya digo Desconozco dónde está el otro huevo No saltes O si tiene que haber saltado Es que ahora no lo sé Vale, no tiene que haber saltado Bueno ¡Eres maravilloso! Otra vuelta Otra vuelta tengo que dar Es que es eso No sé dónde O sea, no No caigo ahora mismo En dónde está el otro nido No caigo, no caigo Arriba no va a estar Como en este Es que esto no es Tampoco Como en este primer hueco Tampoco Tampoco Es tampoco Aquí hay más Hay más ¿Por qué? ¿Me pasa esto? Vale, entonces voy a tirarme por el segundo Porque igual el segundo me lleva al nido Menudo laberinto Menudo laberinto De mapa A ver, por ahí abajo tampoco me he tirado Pero yo qué sé Este nada Este nada Este nada Este nada Este nada Imaginemos que es el otro Es que a la derecha está el de Imaginemos que es este Me tiro al mismo lado Vale, pues no me tengo que tirar Entonces ¿Dónde leches está el nido que me falta? Para entregar el huevo este Que tengo en la cabeza El mamahuevo El mamahuevo ¿Dónde estás? Precioso mío Por la derecha no me daba Porque no me daba O sea, puedo ir a ver el otro A izquierda no está A derecha tengo esto Que está eso Que no puedo Aquí yo no veo nada Y aquí solo veo Los nidos de esta gente Por fin, al recuperar su huevo robado Se le ve feliz Parece que Braveris se ha ido En dirección a la cima Vale, y se ha ido Pero me falta encontrar el huevo este Para luego poder hacer el de El otro El de aquí No lo sé Tendría que haber Tendría que haber un hueco Es que no sé dónde está Aquí no va a estar Un, dos, tres, cuatro Me falta lo que me falta Por aquí nada 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 Es que yo no recuerdo haberlo visto Nada 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 Y nada Y a derecha nada No lo sé No lo sé ¿Dónde se puede estar el nido ese? Aquí nada Aquí nada Aquí nada No lo sé O sea, no sé dónde está el nido que me falta Vale, voy a buscarlo Y ahora vuelvo Vale, ya lo acabo de ver Está Madre mía Está al principio del todo aquí ¿Os acordáis que está esta puerta? Que pone que no puedo salir y tal Vale, pues está aquí a la izquierda Y claro, yo me iba para arriba y tal Y está aquí Ey, que eres tita No te pongas así Ya sé que no es lo que tú esperabas Pero yo Qué sé dónde está tu crea de verdad Ey, te eso está li genial No estaría por un casual En un nido de Firo, ¿verdad? En la parte donde estoy de la cueva Por fuera De acuerdo No te preocupes Mamá de Firo O el Tito Kid ya te la lleva a tu pequeñita Toma Vale Estar aptosito atravesando la cueva Parecía agradecido Creo que ya debería estar Todos los Pokémon en la cima Seguro que Kid ya está allí Vale, pues ya está En principio ya están todos Me he dado la vuelta tonta Hemos dado Era complicado este de ver Claro, al estar fuera de todos Pues me he rayado Pasa que va a estar en la misma zona Que el resto y ya está Vale Pues en principio ya Me ha dicho que Kid ya estaría en la cima Con el resto de De tal Con lo cual ya tendremos En principio Las ¿No? ¿Qué pasa? Vale, pues mira arriba entonces Donde está el Firo Por si acaso hay algo que pillar Bueno, entonces ya está No puedo volver aquí En la cueva Con lo cual Si no hubiese pillado Los MTs y las cosas Me hubiese dejado todo Así que bueno Ya está Hey, mira Rubito Buena imagen Ya están todos los Pokémon en sus postes Y parecen contentos ¿No crees? Yo creo que eso se merece Una bendición de esas ¿No? 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 ¡Eh! ¿Nada? Seguido todos Con lo que nos ha costado Cuidado, eh ¡Oh, mamay! ¡Oh, oh! Nunca he visto Un Pokémon en general Ni de lejos Es, es Majestuoso Que te parece Rubito ¿Rubito? ¿Qué me ha hecho? Mira Jojo y Lugia Vaya Que bonitos son ¿Verdad? Yo creo que deben tener Las plumas Muy brillantes Y tienen que ser enormes Como todo este cuarto Seguro ¿Y a ti igual te gusta Más de los dos, Flogaro? ¿Quién es esa chica? Es decir, es igual que yo Pasemos página A ver qué más legendarios hay ¿Este cuál es? Es muy mono, pero Parece una cebolla Y no me gustan las cebollas Celebi Celebi Es el guardián del bosque Este Pokémon legendario Viene del futuro Viaja en el tiempo Y solo se aparece Aparece, sí Ante las personas De corazón puro Qué guay Ojalá pudiésemos Encontrar un legendario A mejor él podría ayudarnos ¿Quién es Esta Niña? ¿Surprise? Parece que ya vuelven, sí ¡Eh, Rubito! Ya está bien No veas la que me ha costado Traerte ya solo hasta aquí Y abajo ¡Ja! Pero me alegra de que te encuentres mejor ¿Qué te ha pasado ahí arriba? Estoy seguro de que La glorificada presencia De uno de los dioses Le hizo ver por fin No sé muy bien a qué se refiere Pero al verlo yo Sentía algo, ¿sabe? Me acordé de mi abuelo Casi pude ver a través de sus ojos Sentía el mismo amor Que tenía él Hacia estas tierras Hacia vosotros Mi abuelo os apreciaba muchísimo Decía que vosotros Representabais la naturaleza salvaje De esta región La vida Y yo Dio en seguido sus pasos Estaba cegado por mis propios problemas Y me negaba a escucharos Lo siento mucho Me alegra ver que esta oscuridad Ha desaparecido de tus ojos Kid Copperbot La luz de los dioses A todos nos guía Incluso a los que piensan Que la necesitan Además veo en tus manos Las plumas del dios Sí, antes de irse Dejó caer un par Las cogí para que Tanto Rubito como yo Pudiésemos mostrarle una Quedaosla Será un buen recuerdo De la luz que os guía ahora Kid Copperbot Mi aldea y yo Aceptamos tus disculpas Devolveremos los tauros A sus respectivos dueños En Polonete Pero por favor Ayude a nuestra gente A encontrar a los Moosdale Por supuesto A saber a dónde habrá ido a parar Yo investigaré en cuanto pueda Pero antes déjame luchar Contra Flogaro El pobre lleva esperando Desde que llegó a Polonete Para tener un enfrentamiento conmigo Nos veremos allí, ¿vale? Cuídese Cabeza de nido Hay cosas que nunca cambiaran Buen viaje Vale, pues hemos resuelto Bueno, recuerdo Se ha actualizado Tengo la pluma ahí colgando Qué chulo, ¿verdad? Este es el diario Ah, entonces Podría que se ha actualizado Pero no se ha actualizado Coño, ¿me falta esto Para, por ver? He visto algo Al contemplar A uno de los rayos del cielo Una niña y yo Leíamos un libro De Pokémon legendarios Aparecece Levi Por fin Por fin sé de que lo recuerdo Pero ahora lo que no recuerdo Es quién es esa niña Entonces está Dos páginas que hay intermedias Dos dos pliegos ¿De qué será? I don't know Vale, pues Visto todo esto Nos quedaría irnos Hacia Eh El gimnasio Pero eso lo vamos a hacer mañana Vale Así que En principio Con lo que hemos hecho Es suficiente Pero quiero ir Quiero llegar aquí a la ciudad Para dejarlo todo ahí guardadito Vale Aquí nos quedamos En En la zona Este no Aquí Hay que subir la cuesta esta Vale Pues polonete Aquí tenemos Y nos quedamos A las puertas Del gimnasio Que esté abajo Para hacerlo Mañana Así que hasta aquí el vídeo Y hasta aquí el día de hoy Muy buen episodio Hemos terminado el desafío De las aves de la cueva Y visto al lejano de Jojo Así que voy un par de poco más Que decir que después de ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que os agradezco mucho Comentadme si os ha parecido Compartid el vídeo con vuestro amigo No se olvide de la campanita Aparece notificaciones Que haz que subo un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon A las Chao